Bueno, déjame decirte que el presidente le respondió con responsabilidad firme y contundente fue la respuesta del presidente. Claro, porque es que estamos hablando de una persona que está en un cuarto frío por allá, en un organismo internacional, y él habla, pero él no sabe lo que está pasando en el país, porque él no está recibiendo la cantidad de inmigrantes ilegales con una situación delicada como es la problemática haitiana. Bueno, ya está aquí con nosotros el prometido, el director general de Proindustria, el licenciado, el abogado, si me equivoco Ulises, tú me corriges, el arquitecto, ingeniero, políglata, Ulises Rodríguez. El presidente de la república no se equivocó cuando lo llamó, le dijo, Ulises, la tarea que yo quiero en mi gobierno que tú desarrolles el ADE en Proindustria para aumentar ese caudal de empleo que se necesita. Está con nosotros Ulises Rodríguez. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a este gran equipo de producción, que por cierto ustedes me inspiran en la feria porque ustedes per se son innovación. Ustedes han innovado en los medios, yo quiero felicitar porque yo estoy identificado con lo que ustedes están haciendo, pero 100%, no es un tema de discurso ni nada, porque lo vivo y lo disfruto. Es lo que les puedo hacer un aporte, yo tengo muchos años en la comunicación, como vocero les puedo hacer cualquier observación. Por cierto, no he encontrado ninguna hasta ahora. Daniela Lizardo, inmediatamente con la primera pregunta para el director de Proindustria. Bienvenido Ulises, de verdad que sí a este libro. Por aquí en la segunda feria de Proindustria de Innovación, yo sé que todos van a hacer su pregunta en relación a la feria, pero yo quiero hacer mi pregunta en relación a este libro. Este libro es, o sea, la actualización de la ley 391-07 de competitividad y desarrollo industrial. Hablen un poco usted como director de Proindustria de la actualización de esta ley. Bueno, la verdad es que lo primero, no puedo dejar de mencionar que cuando llegué a Proindustria, incluso muchos de ustedes se sorprendieron, me esperaban en otro lugar quizás, compañeros y amigos. Y bueno, una institución que la encontramos como opaca, con poco brillo, con pocas acciones, con poca, sin resultado, porque los funcionarios en el público mucho no se preparan, o no nos preparamos para un cargo. Entonces, lo que yo hago es justamente ver, como tú preguntas o comentas, ver lo que es esto, la ley. Y cuando me preguntan a mí qué es Proindustria, para yo poder explicarle con facilidad, porque las leyes a veces se toman difíciles y rebuscado, tú aplicar el tecnicismo de una reforma, no sé qué. Sin embargo, es simple, cuando tú coges y tú le dices, pero bueno, ¿qué es esta ley? Esto es Proindustria. Bueno, hay varias pros, como yo digo. Pro dominicano, muy buena, por competencia, por consumidor. Y se puede ver, y cada una de las conclusiones importantes, pero la gente tiende a quedarse el cerebro, a no asimilar mucho, si no se le ilustra bien. Entonces, dice que es el centro de desarrollo y competitividad industrial. Ahí ya tú comienzas a entenderlo, lo fácil que hay, que estamos preparados para eso. Pero también, te vas a dar cuenta, que esta ley, que fue modificada en el 7, alguna modificación en el 14 y en el 20, tiene actualizándose y los incentivos, es la ley de innovación y competitividad. Y yo lo que le voy a pedir a ustedes, no lo voy a hacer por un asunto de tiempo después, es que vean lo que es el objeto de la ley. Con el objeto de la ley, entonces van a entender. Por ejemplo, yo esta parte sí, siempre me gusta señalársela. Y tú la puedes leer. ¿De qué es la ley? Bueno, dice, ojo, esto es marco institucional y organizacional. Perfecto, entonces ahí te dice, y después tú vas a ver algo que yo siempre lo uso para ilustrar, y es sobre lo que la ley te manda, ¿verdad? Dice que la ley es la ley de innovación, y ahí te lo voy a decir también, ¿verdad? Competitividad industrial, innovación industrial. Exactamente, o sea, la ley es muy clara, y entonces en eso yo me he basado, y que esta es una herramienta que nos dan los legisladores, el Congreso, ¿para qué? Para que la nación dominicana sea más competitiva. Yo le digo una cosa a ustedes, un poco provocando. Ustedes han escuchado a través de los años, sin color partidario, pero ustedes han escuchado a los líderes dominicanos que han desfilado por los diferentes escenarios electorales, o sea, como aspirante a la presidencia, y cuando hablo de líderes, hablo de Balaguer, de Juan Bosch, de Peña Gómez, y después otros importantes líderes recientes. Pero para dejarlo ahí, hablar de que la República Dominicana tiene que despegar, que estamos listos para el despegue, que tenemos que hacer una nación de combatientes, que tenemos que ser competitivos, que nos están sacando de tal mercado, que tenemos que ir insertando en los mercados. Y yo entiendo que si no es con una política de Estado, con continuidad, no hay forma. Y eso es lo que queremos hacer. Yo encontré la ley ahí, esa ley, esa ley le pusieron la mano a todos los partidos, y la encontré como una herramienta poderosa para darle respuesta a un tema, que es un tema de nación, que es la ley, como lo aborda, de competitividad industrial, que tiene como objetivo que la República Dominicana, como nación, con su industria, su gente, su academia, sea más competitiva. Qué bueno. Héctor Rodríguez Rosario, con la pregunta para... Bienvenido, bienvenido Ulises, a su casa. Gracias, Héctor. Andela Pura. Estamos impresionados por el trabajo que ha estado llevando en tan corto tiempo, y queremos saber su opinión sobre la cooperación institucional entre la empresa privada y el Estado. ¿Qué mecanismos se están utilizando en estos momentos para hacer una relación Estado y sociedad privada? Gracias, gracias, interesante tu pregunta, Héctor. Casi me dejaste sin palabras cuando comenzaste a hablar en introducción, porque diste la diana de una vez, o sea, tú estás muy claro de lo que es esta feria. Y esto es justamente eso, es un espacio que hemos creado que era inexistente, una feria de innovación, una feria de conocimiento, donde se encuentra la academia, como lo pueden ver, instituto, politécnico, universidades, el empresariado, los industriales, la industria, que es la que te dice el profesional que quiere, qué tipo de profesional demanda, sobre todo hoy en día, y ustedes están conscientes de eso, porque hablamos de la transformación de los liceos en politécnico, como una necesidad, con ejemplos muy interesantes sobre ello. Entonces, sí, hoy en día se está dando, estamos nosotros también creando este espacio, porque hay condiciones dadas para que la industria y la academia se encuentren, un ambiente de cooperación, de colaboración. Apoyo. Y de apoyo mutuo, pero también el Estado jugando su rol. El Estado, donde nosotros entramos como institución estatal e invitamos, ustedes vieron aquí, por ejemplo, cómo a Pablo, en mi caso, como director de Proindustria, ustedes tuvieron el director de Litla. Sí. O sea, ustedes ven que de las cosas que estamos provocando, es que desde ayer, el día de la feria, de la inauguración, y también hoy, pues, ustedes ven que diferentes funcionarios que no frecuentan tanto la ciudad, están aquí sentados, ustedes lo han entrevistado a muchos, y vendrán otros en el transcurso del día. Entonces, estamos creando ese espacio para que ustedes puedan, de participación, cuestionar, preguntar, tener de frente al país en este programa a importantes figuras, funcionarios de todos los órdenes y sectores, empresarial, industrial, político, estatal. Y bien, pues, estamos contentos porque estamos logrando eso ya. Estamos logrando ese punto donde ya vemos que los dominicanos pueden, señores. Ustedes sabían que los dominicanos, nosotros no conocíamos, o sea, la gente no conoce que los dominicanos, pues, pueden más, tienen más capacidad de la que tenemos hasta ahora conocida. Y por eso a veces subestimamos y tenemos que dejar esa cultura atrasada de importar todo lo bonito, todo lo raro, todo lo que es de utilidad como herramienta y comenzar nosotros a trabajar esa cultura de la innovación para que podamos ser autosuficientes en muchas cosas. O sea, yo no conozco un país en el mundo que importando y creando poca cosa y desarrollando poco se desarrolle o logre avanzar y dar el salto hacia un mejor nivel de vida de su gente, innovando, creando y siendo autosuficiente es que se genera riqueza. Dicen que dominicano no ha conquistado el mundo porque no ha querido, pero no es por falta de ideas. Claro, claro, pero hay que darle oportunidad y hay que incentivarlo. Vamos con la pregunta del polinúmero del programa José de la Cruz para directores por la industria. Adelante, José de la Cruz. Ulice, reiterándote las gracias por estar aquí con nosotros en Cárdena. Un programa especial de aquí, del Teatro del Cibá. Ulice, ¿en qué contribuye a tu entender la segunda versión de la Feria de Innovación en el tema económico y en el tema quizás de los nuevos conocimientos que puedan adquirir los jóvenes? Te pregunto, por ejemplo, ayer yo vi una conferencia que vinieron estudiantes del Liceo Nuevo de Cienfuegos. Trasladar estudiantes de Cienfuegos a que vengan a una feria a adquirir conocimientos para mí es un hecho revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Entonces me gustaría que tú nos digas en qué puede contribuir esto, quizás en lo inmediato, a largo plazo en el tema económico. Bueno, de eso se trata. De que provocarlo. De que el conocimiento que ellos puedan adquirir, que tienen ellos en su instituto, en su politécnico, en su liceo. Porque eso no es un asunto de una simple teoría, ni un sueño aéreo, sino que se puede aterrizar. Y aquí ellos pueden ver cómo muchachos, igual que ellos, que hasta más jóvenes, han inventado, creado dispositivos que transforman la producción de una empresa, de un industria. Ahí cerca, donde ellos viven, en el Cienfuegos, pero muy cerca, en la zona franca, hay una empresa que tiene una maquinaria costosísima, 6, 7 millones de dólares, que con jóvenes dominicanos, formados aquí, en nuestras universidades, en Infotec, han modificado esa misma maquinaria. Han creado otra, más completa, que produce más, en menor tiempo, con más funciones, y que cuesta 10 veces menos. Entonces de eso es que se trata. Eso es una respuesta a la parte económica de cómo podemos ver las aplicaciones. Pero bueno, ustedes saben lo apasionante que es nosotros poder hablar aquí de una nueva cultura en la República Dominicana. No es fácil, no es fácil, tener un patrón cultural. Y en la cultura nuestra no nos prepararon, no nos diseñaron para inventar dispositivos nuevos. No nos han preparado, o no nos habían preparado, por lo menos nosotros, como la generación, para modificar maquinaria. Y déjeme decirles que los dominicanos, como tú decías ahorita, donde los dejan, señores, somos creativos. Ahora, eso hay que provocarlo. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. Si no dejan, no robamos el mundo. Claro que sí. Entonces estamos creando este espacio aquí de participación, de apoyo, trasladándolo para que sea el testigo de que sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Y sobre todo cuando hay condiciones, y las condiciones están dadas en la República Dominicana. Una cosa, la República Dominicana no está de moda. Ustedes no han visto cómo las reinas del Caribe ponen en alto el nombre dominicano. Como los dominicanos en el béisbol, en atletismo, en campo y pista, hasta en fútbol, que no habíamos logrado llegar lejos, hemos llegado bastante lejos en la actualidad. Y quiero decirles con esto, que aunque es deporte, pero el deporte se asocia al nivel de desarrollo de un país. Cuando usted ve que un país comienza a aumentar en medallas y eso, bueno, es porque desarrollo. Los turismos no son una potencia mundial, en cigarros no lo son, que es, por cierto, industrialización. Aquí se está creando un dispositivo para mejorar el secado del cacao dominicano y darle valor agregado para que entremos también con el cacao a una etapa importante de industrialización. Eso es economía. De eso vamos a hablar y de los Mercedes-Benz viejos que traen aquí, de Zona Franca, de La Paca. Pero vamos a dar la palabra a Luis Guzmán, que tiene una pregunta para Ulises Rodríguez, adelante. Claro, claro, cómo no. Desde aquí de la segunda Fera de Innovación y Emprendimiento, Ulises, queremos saber los beneficios e incentivos de la ley 242-20. Muy bien, aparte de todo lo que hemos mencionado, es una buena pregunta, porque hablamos de lo que la ley me permite hacer, esta Fera de Innovación, el intercambio y el acompañamiento a proyectos de emprendedores. Usted como dama con inquietud, como mujer emprendedora, tiene un proyecto de proindustria, la ley me permite que le hacemos los estudios, le acompañamos e incubamos su proyecto. Y eso es parte de lo que hacemos. Pero también la ley trae, per se, por sí misma, incentivos en aduanas para modificar las maquinarias industriales. Si quieres renovar la maquinaria para ser más eficiente, muchas veces tú dices, no lo hago porque me cuesta mucho, sí, pero con la ley de proindustria puedes traerla y renovar tu inventario de maquinaria y actualizarlo para producir más, sea más eficiente. Eso en caso de cuando haya que importarlo, traerlo de fuera. Hay incentivos en la DGI, así como también en la materia prima que se importa para darle valor agregado a un producto, para hacer terminar un producto. Es una ley atractiva, el registro industrial, la calificación, calificarse es lograr inscribirse e inspeccionarse en proindustria para que te den esa calificación. Así que son muchos los incentivos y podríamos durar un buen rato hablando de ellos. Pero, como estamos en la feria, no me salgo mucho para que los muchachos puedan hablar de esta feria, por cierto, también estamos innovando porque la gente que nos está viendo en este momento, es una ayudita al programa, estamos desde los jardines del Gran Teatro del Cibado, tenemos frente a nosotros la esplanada del monumento, estamos frente al monumento de los héroes de la restauración, eso es innovación. Claro, antes no se podía. Así es, vámonos inmediatamente con la palabra de la dama de hierro de este programa, Dilenia Santo, adelante Dilenia. Tempranito hablábamos de lo innovador, de lo creativo, de lo comprometido con su país, que eres un índice, eso está de más. Pero hoy hablaba un poquito del incentivo que está dando Proindustria. Ustedes saben que es lo que he creado, y sin embargo no puede, porque tiene un costo. Háblanos un poquito de esta renovación que tú estás haciendo de la mano del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, que tú te has convertido en la cara del Cibado y del país, porque la gente no sabía lo que era Proindustria. Háblanos un poquito, háblanos un poquito de lo que es la colocación de los stands y la oportunidad que se le ha dado sin costo alguno a los exponentes. Sí, bueno, es bueno destacar que generalmente para participar en una feria, en un stand, en un espacio, a la gente se le cobra el stand, y estos espacios se le han proporcionado de manera gratuita y con apoyo y acompañamiento, porque hay que incentivar la investigación, la innovación, la creatividad, el desarrollar proyectos. Esto no es un asunto, señores, que se deja solo. Por otro lado, si queremos un país que se desarrolle, tenemos que apoyar el desarrollo con políticas concretas, con acciones así claras y precisas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es acompañamiento. La entrada es gratuita para que la gente venga, todo el que quiera venir a esta feria, totalmente gratis, así como hemos hecho con nuestros participantes acá. Se le ha dado todo gratis, son las instrucciones que tenemos del gobierno, del presidente, de que se le dé todo apoyo a esos innovadores, a esos emprendedores. Así que le invitamos a que venga, a que nos acompañe, a que sean testigos de este gran pensamiento. Esta feria nacional, en su segunda versión, de esa feria para todo el país, este es para la gente que va a entender que se pasa todo domingo, se va a hacer también en tres terrenciones del país, porque la gente le está pidiendo, en todos los lados la gente quiere que le lleve la feria. Bueno, Ulises, nosotros estamos aquí en la segunda versión de esta feria. Ahora, será percaminoso de que yo estando aquí y no te haga una pregunta dentro de lo que es proindustria, dentro de lo que es tu función, y no te hable aquí de los parques de Zola Franca que maneja proindustria. Y hasta dónde tú lo has relanzado. Allá hay un parque en La Vega que tenía un par de miles de empleos hoy en cuanto ya anda. Allá hay un parque en Esperanza, en San Pedro de Macorí, el parque de Sarcedo. Esa es una pregunta. Que tú le hable al país, que le diga qué cantidad de empleos tenemos ahora, y qué tú encontraste cuando en pandemia el presidente tuvo la confianza, y no se equivocó, muy inteligente el presidente Luis Avila en entregarte a ti proindustria. Pero también hablarle dentro de la innovación, de que aquí hay parques donde se tragan Mercedes Benz, vehículos Mercedes Benz, marca Mercedes Benz viejo, y que aquí le ponen un valor agregado y lo devuelven de nuevo. Hablarle de eso a la gente que mucha gente no sabía eso. Bueno, tú estás muy bien informado. Y lo que tiene que ver con los parques, es bueno decirle que estamos en los parques en muy mal estado. Incluso hay declaraciones públicas ahí donde algunas personas conocedoras de la Resuna Franca decían que los parques del país andaban bien, excepto los de proindustria, que estaban muy mal, en mal estado. Eso cambió, y la misma persona que dijo eso tuvo que rectificar y decir que eso se había dado en el pasado, pero que hoy en día los parques de proindustria eran parques modelos, sobre todo si vamos a la vega y nos damos cuenta cómo estaba y cómo estaba. Y sí, se duplicó en la vega el número de empleos. Y en general en proindustria, nosotros logramos pues que en la pandemia, eran unos 16.000 empleos, pero habían 8 realmente en la pandemia, porque bajó la producción. Logramos estabilizar y volver a los 16.000, recuperarlo, que era antes de la pandemia. Y hoy tenemos unos 25.000 empleos en nuestros parques de proindustria. Un dato importante. ¿Son 16 o 17? Hay 16 parques activos, porque hay otros que los estamos trabajando para reactivar. Y debemos decirle que la política de empleo ha sido exitosa y de cátedra de parques. De ahí mismo, por lo que señalabas, hay cosas que se hacen que la gente no conoce. O sea, en la zona franca de San Pedro hay una compañía que trae vehículos, especialmente Mercedes-Benz, que se traen viejos, como en el estado, descubridos, vehículos de muchos años. Se restauran, porque es un trabajo que se ha hecho, es una especialidad de esta gente, que pueden restaurar por completo esos vehículos y luego exportarlos de nuevo. Depende de Puerto Rico, de New York, básicamente, y de diferentes lugares del mundo. Es decir, que es de todo lo que se hace. Bueno, como tú señalabas ahorita, el dominicano se la busca. Y lo mandan de fuera, de fuera donde lo hacen, no lo pueden trabajar también para terminarlo, como lo hacen los dominicanos aquí, en esa zona franca de San Pedro. Ahí entra la mecatronica, o sea, porque reinventan las piezas. Así es, así es. Y que hay de todo aquí, porque en esta feria también hay de todo eso. Aquí hay de todo tipo de realidad virtual ampliada, inteligencia artificial, megatronica. Y hay lo que es desarrollo de piezas industriales. Así que tenemos maquinaria y dispositivos inventados desde cero para darle solución a demanda, a problemas que necesitan los dominicanos. Y no solo dominicanos, porque lo que se está produciendo aquí no es solo para los dominicanos, sino también para todo el mundo. Ulises, aparte de disfrutar de las exposiciones de los staff que están en la feria, tenemos entendido que habrán charlas también. ¿Cuáles serían esas charlas? ¿Quiénes serían los expositores? Sí, es interesante, porque la feria es más que una feria de exposición y ya. Aquí se abre la feria, se inauguró con un éxito rotundo, agradecido a nosotros del gran éxito de esta feria. Y luego, pues, después de eso, está el dinamismo. Muchos estudiantes que vienen con técnicos, universidades, gente de la población que visita la feria. Pero aparte de eso, también, pues, tenemos nosotros esas conferencias. Dos, tres, simultáneamente, porque decirles a ustedes que estamos aquí sentados y que ahora hay tres conferencias simultáneas que ustedes pueden ser testigos. Cuando se paran de aquí, lo van a ver con expositores como, por ejemplo, quien desfiló por aquí ahora, el director del ITLA, fue expositor, Omar Mendes, pero también ayer fue expositor, Sandy Filco. El jefe de gabinete de la política de innovación del gobierno, Bartolomé Pujols, estuvo aquí ayer, funcionarios, bueno, que han sido en el pasado funcionarios como Ignacio Méndez, que estuvo en la industria de comercio, que estaba con nosotros ayer acá, con su experiencia, otro a punto de vista. Y así, sucesivamente, el ministro de la juventud también estuvo como expositor ayer. Y así, de ese mismo calibre, tendremos hoy, todo el día. Emprendedores exitosos, gente de lo que estamos hablando, gente que ha tenido... Y viene a contar su experiencia. Así que todo es santiaguero, debe de venir a la feria, aprovechar las exposiciones, también aprovechar esas conferencias para que se lleve ese conocimiento y pueda implementarlo en sus proyectos. Aprovechen hoy, que se inicia a partir de las 6, el cierre, 6, 7, y ya a las 10 de la noche, pues, concluimos con esta feria. Exitosa feria. Ulises Rodríguez, tenemos la información de que en el municipio de Puñal se están creando nuevos empleos y se van a instalar nuevas empresas de zonas francas, las cuales van a aportar innumerables empleos a Santiago. ¿Por qué no las relaciones públicas no cacarean más esos logros y esos empleos que se están creando en Santiago? Es verdad. Muy importante. Es verdad que hay que hablar más sobre eso y te lo agradezco que me lo recuerdes, porque, bueno, es que son tantas cosas, los parques, transformación, rescate de verdad, verificado y contabilizado. Feria exitosa como esta. Nosotros también, el éxito de la gestión nuestra, hemos aumentado las recaudaciones, los ingresos de la institución que es autosuficiente. Lo que estamos haciendo no se recibe dinero del presupuesto. ¿Cómo destacar eso? Hemos incrementado los ingresos de la institución. Hemos modernizado la institución. Como dice, ¿con qué? Con acciones. Hay una empresa que está entre Puñal y Ortega, que es Posuega, que tenía 375 empleos. El último corte me dieron que iba ya por 700 empleos, rumbo a los 800. Y ellos dicen, dice el dueño, el presidente, su testimonio, que él, y fue a raíz de la entrada nuestra, habló conmigo un sábado, a través de un amigo, Carlos Lora, y nos pidió que se le calificara en Proindustria. Se le calificó, o sea, se le inspeccionó y se le dio el carnet de la ley, el registro de la ley. Y ese señor, con esta ley de Proindustria, con su hegra, logró, pues, aumentar las exportaciones a Cuba y a otros países, y también las ventas, reduciendo importaciones, aumentando exportaciones. Eso es riqueza, eso es lo que un país necesita. Un país que no exporta, que no produce, es un país de gente pobre. La gente no va a salir de la pobreza si no ponemos el país a producir. La empresa, la industria, y te agradezco ese ejemplo, porque ese es el mejor ejemplo. El país le agradece. De una industria santiaguera, que está sacando provecho de la ley. Venga, para adelante. Ulises, como sabemos ya de las ferias, es la segunda versión de ella. ¿Se premiará el mejor proyecto que está exhibiéndose en la feria en el día de hoy? Así es, muy bien, correcto. Claro, vamos a darle a reconocer los proyectos de mayor nivel de innovación, los proyectos de soluciones, porque hay categorías, a nuevos participantes, por la edad también, porque aquí participa gente de todas las edades. De todas las edades, inventos, creaciones, innovaciones, desarrollos, de proyectos para todo el mundo. Así es que vamos a anunciar luego, vendrá esa etapa, de los premios que se le van a entregar a los participantes en esta feria. Es una forma de nosotros aprovechar, incentivarlo y acompañarlo, darle apoyo, porque una gente con un proyecto de innovación... ¿Cómo tú piensas que una mujer, como esta muchacha que ganó premio el año pasado, con un dispositivo, mide la viscosidad, otro con un plan de negocio, creando productos nuevos, totalmente creados por ellos. ¿Quién lo acompaña? Si el Estado no le da apoyo, si no está en la mano de la amiga, no se van a desarrollar. Y por eso, nosotros, pues, creamos los premios para que se le dé apoyo y asistencia económica en sus proyectos. Y leña santo. Bueno, lo que hemos dado seguimiento a esta maravillosa feria, en su primera versión, hubo una despleyada de jóvenes valioso, pero este año, todos estábamos esperando esta segunda versión. No, háblanos un poquito de todo lo nuevo que ha habido, porque hablando de vehículos, usted no hablaba de vehículos, pues, pudimos ver unas conversiones. Aquí hay un stand donde hay un joven que convierte un vehículo normal, común y corriente en un vehículo totalmente híbrido. Así es. Totalmente híbrido. Y también tiene otra versión, que es que desde el techo se le colocan unos paneles solares y, efectivamente, lo convierte en total ahorro de energía. Háblanos un poco de tanta innovación que ha venido dentro de la feria de innovación. O sea, que tú eres un innovador de innovadores. Háblanos un poquito de eso. Es importante que vemos, es lo que tú señalabas, por ejemplo, de una innovación de una persona independiente que lo hizo. O aquí algunos salen de los institutos, salen de los técnicos, de la academia, universidades, y hay gente independiente que se dedica a ello. Por eso nosotros, pues, valoramos y apoyamos eso. Hay innovación en materia, le decía, de un procesador de cacao para el secado del cacao, que le da valor. Un cacao nuestro, que es bueno, pero que en los mercados internacionales a veces hay dificultad porque la mano de obra no puede garantizar la calidad del producto al final para ser servido, vendido. Y aquí tenemos uno, un ejemplo claro, y es que ayer a ese dispositivo, inventado, creado por un dominicano aquí, se le entregó la patente ayer, aquí en el marco del tapete. Y eso es lo importante. Pero van a ver ahí una cantidad increíble de proyectos de generación de energía también, eólica, en ciclo combinado con tecnología de última generación. Es decir, soluciones al medio ambiente, soluciones al costo de energía, a la generación de energía. Y de verdad que hay emprendedores como la de la Aramaguana, como ella crea esto, desarrolla su negocio. Y como también hay un proceso de investigación para ellos. Tenemos de todo tipo de innovación. Por eso queremos que la gente venga, para que lo conozca y sean testigos de lo que hay aquí en esta feria. Bueno, director, tenemos que hablar, tenemos que meternos a lo que es proindustria. Esta es la feria de innovadores, de emprendimiento. Pero, director, yo no lo puedo dejar. Tenle miedo cuando le hablas aquí bajito. Ustedes se vayan aquí entre nosotros y tenemos que hablar un poquito. Yo te voy a hacer la pregunta de política porque el director está aquí. Es un político desde los pies hasta la cabeza. Sí, ahorita que no me va a hablar de política. Nosotros dijo José de la Cruz y se fue. Se le da un imparto. Nosotros dijo José de la Cruz y se fue. Pero yo no puedo aprovechar que en el día de ayer, nuestro presidente, William Viladero, le dio una respuesta contundente, como debe de ser, a un tipo, escúrseme, es un término mío, de Daniel Montero. ¿Puedo decir? Un tipo que quiere inventarnos la plana a la República Dominicana. Entonces el presidente le dio su respuesta en el día de ayer. Yo quiero saber cuál es su opinión con relación a lo que dijo el presidente de la República, a este tipo. Bueno, déjame decirte que el presidente le respondió con responsabilidad firme y contundente fue la respuesta del presidente. Claro, porque es que estamos hablando de una persona que está en un cuarto frío por allá, en un organismo internacional, y él habla, pero él no sabe lo que está pasando en el país. Porque él no está recibiendo la cantidad de inmigrantes ilegales con una situación delicada, como era la problemática haitiana. Así es que yo entiendo que cada país tiene derecho a regular su migración. Hay una ley para eso. Y lo que está haciendo el Estado Dominicano es con eso aplicando la ley. Entre otras cosas que hay, ese señor no sabe nada de lo que está hablando. No tiene idea. En un cuarto frío por allá es muy fácil hablar y decir que paren las repatriaciones hacia, en este caso, en Saiti. Pero claro, aquí los inmigrantes que están en un estatus legal no se tocan. Es para los que están en una situación de ilegalidad. Entonces, y la República Dominicana también, señor, es un caso muy especial. Por eso yo digo que el que habla, no es lo mismo migrar de un continente a otro. A otro, no hay frontera. Cuando tú tienes una situación de cercanía, de cotidianidad, que hace más complejo el asunto. Es un caso especial, único en el mundo. Tampoco los países que tienen ese problema, como lo tiene la República Dominicana, de manera que no se puede venir a abordar a la ligera. O sea, apoyo totalmente en la declaración del presidente. Me identifico con ella y entiendo que fue la mejor respuesta que se le puede dar a una situación como esta. Bueno, estamos llegando prácticamente al final, pero yo quiero que los compañeros hagan otra pregunta, Ulises, pero tiene que ser breve. Adelante, Daniela. Ok, ok. Bueno, vemos que la feria va a durar hasta el día de mañana. De hoy. De hoy. Ok, hasta el día de hoy, 11, sí, sí, sí. Lo que no tengan la oportunidad de poder asistir a la feria, usted mencionó ahorita que se va a dirigir hacia Santo Domingo la feria y hacia otra provincia del país. ¿Qué fecha tiene pautado Proindustria para la nueva exposición de esta feria? Sí, ya estamos pensando en el mes de marzo, pero a través de la misma institución y de la página nos vamos a asegurar de que tengan las informaciones que puedan entrar a Proindustria a través de nuestra página, a través del portal, pues dando seguimiento para ello. Y todo el que tenga también cualquier proyecto de emprendimiento, de innovación, algo novedoso, se pueda acercar a Proindustria y allí le vamos a acompañar, le vamos a instruir y le permitiremos también participar para que la gente conozca lo que cada quien está haciendo. No, y que esas personas, mencionaba ahorita, que tienen esa idea de negocio y no la han llevado a cabo a través de Proindustria, Proindustria le puede hacer un plan de trabajo. Exacto, un plan de trabajo para que puedan llevar a cabo esa idea. Mucha gente con ideas brillantes, pero no tienen oportunidad, no se les presenta. No la tienen. No la tienen. Ahora la tienen a través de Proindustria. Ahora pueden venir, y pueden venir aquí a la Feria, incluso hoy mismo, y acercarse, inscribirse y ya establecer comunicación directa. Adelante Héctor, un hombre asequible. Luis Rodríguez, líder de la base aquí en Santiago, la provincia. Nosotros estamos por inaugurar un segmento en Candela Pura de Palo Profundo. Vamos a lo profundo ahora. No podemos obviar la pregunta de que tiene el carril de adelante, de adentro, para ser el próximo alcalde de Santiago. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es una opinión que usted ha emitido ya, me ha ahorrado, va a tener que hablar sobre ello. No, porque la respeto y agradezco esa valoración que usted tiene. Y me imagino, como yo fui candidato en el pasado proceso, una candidatura que fue más bien el partido que me pidió en ese momento que me presentara, y lo hice con orgullo, casi como un sacrificio en aquel momento. Pero la gente valoró mucho, y terminamos con un desempeño que ustedes pueden ver ahí, con una alta valoración y un respaldo grande de la población. Ha seguido, yo lo siento así, yo agradezco mucho y lo estamos ponderando para en su momento, cuando la ley me lo permita y el partido también se exprese, pues nosotros hacer anuncio del lugar. Pero si así se decide, si el partido lo decide, yo estaría dispuesto, claro que sí, pues, a asumir ese compromiso. Lo que voy a pedir es que, como estamos en este ambiente de feria, yo me comprometo con ustedes, fuera de este ambiente, a tratar el tema. Incluso ahora, en estos días, no hay ningún problema, pero no lo he querido mezclar con este. Esto nos ha llevado mucho esfuerzo, sacrificio, nos lleva a mucha dedicación, entrega, y no quiero que se vaya a mezclar una cosa con la otra. Pero estamos preparados para eso, para asumir. Usted sabe que yo no tengo miedo, yo no le corro, y si en aquel momento lo hice, es difícil. Ahora, que yo he visto unos numeritos que están bonitos, como dice la gente, hay unos numeritos que están muy bonitos, pues, no lo voy tampoco, no lo voy a correr, ahora no. No, no. Legumán, Legumán, adelante con tu pregunta. Ah, claro, ni el agua. Le mandó, pero yo quiero... No, no, sí, es un amigo. Quiero, Ulises, que por favor le mandes un mensaje al país. Mándale un mensaje al país, a tu bella y hermosa ciudad de Santiago, que sé de tu corazón, pues, conozco de tu compromiso. No un compromiso político, porque la diferencia es que eres un hombre disciplinado, con conocimiento, con una trayectoria, tres veces diputado, presidente del partido de la provincia, y con un conocimiento amplio de lo que es liderazgo. Pero desde esta feria, tú nunca has tenido amor por tu ciudad y por tu país. Mándale un mensaje a los jóvenes de esta nación, que han aprendido que existía, que existe una institución que se llama Proindustria. Tú la colocaste en el ojo del país. Muy bien. Un segundito, yo quiero hacerle una pregunta para que usted, entonces, cierre con ese mensaje. Usted me lo permite. Usted me lo permite. Miren, señores, Proindustria también ha innovado en el área agrícola. Se me estaba escapando, pero no puedo dejarle hacerle la pregunta. Entonces, en el área tabacalera, en el área cacautalera, Proindustria ha estado también en sus parques de Zona Franca. Y yo quiero que el director Proindustria le hable al país de eso, porque hay que conocer, en esta feria hay que conocer, todo lo que es Proindustria. Así es, no te agradezco, Montero, porque fíjate, le abrimos la puerta de los parques de Proindustria al sector tabacalero, que no tenía tanto espacio en la Zona Franca. Estaba presente, pero lo democratizamos, lo abrimos, lo aperturamos por completo. Y el mayor crecimiento de generación de empleo que hemos tenido en Proindustria, en los parques, y en el país ha sido lo que viene del sector tabacalero, de la parte agrícola de ese sector. También tenemos proyectos de cacao mayor del rey, y en otros lugares estamos en la actualidad discutiendo la instalación de fábricas que van a crear productos como, por ejemplo, ya cacao terminal. No solo la secadora para darle valor agregado al cacao nuestro, sino también ya el refinado, el tratado para productos deliciosos. Que yo lo he probado, porque me han dado muestras ya. Y estamos en eso. No se los coma solos. Y también va a venir, desde que me llegue la muestra al baño, le va a llegar a ustedes. La probadita, la probadita. Decía para Candela Pura. Y atendiendo lo que decía Dileño, me siento feliz, contento, agradecido de este paso que dimos, por el apoyo recibido de Santiago, de la región, de El Cibado y de todo el país, en esta feria de innovación, de emprendimiento, en este espacio para fomentar la cultura de innovación en la República Dominicana. Cultura pobre, si la comparamos con otros países que tienen cultura de incentivar a sus jovencitos, a sus adultos, incluso mayores, a crear, a inventar y hacer cosas por sus países. Por eso hoy sentimos esa gran satisfacción y sobre todo a los jóvenes, me quiero dirigir a esos jóvenes que muchas veces piensan que no hay futuro, que se levantan con un sueño, pero sin mucha esperanza de que se les pueda concretar. De que sí es posible, de que se atrevan, de que den los pasos hacia adelante, que no se detengan y que van a encontrar en nosotros siempre la mano amiga. Esos jóvenes que se me han acercado a mí de la calle diciéndome que nos agradecen esta iniciativa. Gente que no sé ni de dónde viene, del pueblo, de los centraños del pueblo. Bueno, pues que sí, que la República Dominicana es un país con futuro, que ustedes mismos, los que están aquí sentados, a ustedes nadie les enseñó ninguna escuela esto. A ustedes lo formaron en la escuela. Para inventar, a innovar, o qué hacer, eso tengo ustedes. Entonces, estudien, prepárense y atrévanse y emprendan, como lo ha hecho este grupo de jóvenes y este proyecto. Este proyecto merece un reconocimiento también, porque este es un proyecto de innovación. Este, este de comunicación, esto que se está haciendo, esta forma de comunicar, rompiendo la tradición y haciendo algo nuevo y diferente. Los felicito a ustedes. Vamos a despedir con un fuerte aplauso al director, al director de Proindustria. Algunos temas se quedaron, pero él le va a hablar después, vamos a hablar de las joyas, vamos a hablar de las joyas que también trabajan aquí, vamos a hablar de la referencia que tiene la región de Proindustria, la República Dominicana. Hablando del parque de Salcedo, después de 16 años de rago, de cómo se le han dado concesiones a muchas empresas. Gracias a él por estar, sacar un poco de su tiempo para estar con nosotros y llevarle a través de Candela Pura todas las informaciones que le hemos llevado en el día de hoy. Si Dios y ustedes nos lo permiten, el lunes estaremos en otro programa de Candela Pura. Nos vemos. Bye.